La Alcaldía de Envigado te invita este sábado 15 de mayo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde para que asistas con tu familia al tradicional Mercatodos, una jornada que se realiza con el objetivo de apoyar y fortalecer a los campesinos y productores que han sido afectados por la ola invernal y la pandemia. Te esperamos en esta gran actividad que tendrá lugar en el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche. Queremos invitar a la comunidad envigadeña para que participe en los próximos mercados campesinos que vamos a hacer el sábado 15 de mayo en nuestro Parque Principal, donde queremos que nos apoyen y puedan aprovechar de todos estos productos frescos que ellos tienen para ustedes. Los esperamos. Frutas, hortalizas, aromáticas, plantas y productos frescos y cultivados en nuestra zona rural serán ofrecidos por 20 campesinos de las veredas Perico, Pantanillo, El Vallano, Las Palmas y El Chingui. En Envigado promovemos la compra local y así apoyamos a nuestros productores campesinos tan duramente golpeados por la pandemia y por la reciente ola invernal. Desde la administración continuamos sumando esfuerzos para que los campesinos puedan vender sus productos, brindando asistencia técnica, apoyo con la entrega de insumos y acompañamiento en la comercialización. En Envigado apoyamos lo nuestro y se compra local.